ah bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo este juego de fútbol que quien no lo conoce por dios quien no lo conoce yo lo conozco sobre todo en sus versiones más antiguas de playstation y playstation 2 vale y nada me han invitado Estoy súper contento Es un juego que yo suelo jugar Sinceramente, ¿vale? Porque en mi canal habréis visto muy poquísimo de fútbol O sea, juegos chorras, sí Pero juegos En este plan, no En este plan, no Entonces, total, me invitaron Y, oye, ¿quién no va a aceptar la key? Por supuesto Así que nada, lo he configurado Le he quitado la música para que no salte el copyright Lo he configurado de tal manera Que los partidos sean de 5 minutos Aunque, ahora me aseguraré Porque quiero un gameplay que sea rápido Para que veamos el juego A ver si os gusta tal y cual Y así también, pues eso Se ve el juego Y echamos una partida rápida ¿Soy malo? Lo digo ya, ¿vale? Soy malo A mí no me gusta el fútbol O sea, no me gusta el fútbol En plan verlo O sea, ver el fútbol no me gusta O sea, no le veo entretenimiento a eso Sin embargo, jugarlo Pues ya me hace un poquito más de gracia Porque lo que tienes que hacer Es intentar marcar el gol, ¿no? Y defenderte y demás Es ahí le veo la gracia Pero ver un partido de fútbol No le veo la gracia Cada uno pues tiene su gusto Y el mío nos verá el fútbol Sin embargo, la Fórmula 1 sí ¿Veis? La Fórmula 1 cuando estaba Bueno, creo que ha vuelto, ¿no? Fernando Alonso No estoy seguro Pero creo que sí Creo que ha vuelto Cuando estaba Fernando Alonso Yo sí que veía la Fórmula 1, obviamente Por cierto Anoche estuve probando el juego Y jugué con el Barcelona Pero hace un momento He probado otra vez el juego Y he jugado con el Valencia Obviamente, ya que yo soy de Valencia Pues Selecciono Valencia No tiene sentido a lo mejor, ¿no? Pero Oye, yo lo he hecho así Y vamos a jugar contra Al azar Ya está Contra el azar Vale Opciones de Partido Cinco minutos Perfecto Está en juvenil Porque es que Si le pongo en profesional Me van a reventar la cabeza Hostia Lo voy a dejar en juvenil Otro de los motivos Por los cuales No voy a jugar ahora mismo Multijugador A no ser que queráis vosotros Es porque Soy malísimo Y si juego multijugador Seguramente me revienten la cabeza Entonces Para evitar Para evitar eso Y así poder probar el juego Tranquilamente Voy a jugar un amistoso Contra la máquina Obviamente Hola a todos Y bienvenidos A esta retransmisión El cielo está Completamente despejado Así que hoy tenemos Ración de sol Para dar y tomar El fútbol Siempre tiene un hueco especial En esta parte del universo El césped Tiene un color radiante Y el resto del campo Está en espléndidas condiciones El público está eufórico E incluso vemos sonrisas En los rostros Del cuadro arbitral No hay acontecimiento Mejor para la que seguramente Será una tarde Inolvidable y gloriosa Una vista impresionante Y capaz de dejarte Con la boca abierta La de este estadio Esta es la alineación de hoy Esta es mi pregunta Maldini ¿Cómo la ves? Yo veo un centro del campo Muy fuerte Que es en definitiva El objetivo Cuando se utiliza este sistema Algo que suele ser frecuente En un equipo Que pretende jugar Al contraataque Los jugadores Van a tener que mantener Un alto nivel de disciplina En la parte del centro del campo Más cercano a los defensores Para de este modo Ayudar a la zaga Y sacar la pelota jugada Ya sea por medio De pasas a los costados O filtrados Por detrás de la defensa rival Bueno Vamos a ello No vale reírse Bueno Si Podéis reír Lo hiréis Sinceramente Porque yo soy malo O sea Soy malo Lo demás Jason Vamos a ver Que hacemos con Jason Quería pasar la pelota Pero es que En serio Hola Déjame pasarme Pronto mi compañero No llego Tío Que mal Joder Pensé que iba a salir bien Pensé que iba a salir preciso Pero no Ha salido Ha salido mal O sea Horroroso En fin La verdad que el juego Está chulo Se ve bastante bien Y eso que tengo Bajo los gráficos Y se ve Se ve Se ve Bastante bien O sea Eh eh No 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 Que marcan Tío Que van a marcar Eh Vale Pero No Este chulo No La juega atrás Perfecto Se la quito Corre Vamos Vamos El trabajo Y la disciplina Son los que hacen De él un jugador Muy completo Y yo creo que cada vez Veremos más jugadores así No Tío Joder Joder Lo tenía ahí Lo tenía ahí O sea Pierde el duelo físico Lo tenía ahí Lo tenía ahí No Sí Cuatro más Ha estado Pero de verdad Sensacional Me quito el sombrero Sí 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 También Esa era la típica jugada En la que un error Podía dar al traste con todo Muy bien jugado Por parte de Ah Digo Que no ha hecho nada Mía 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 Vale No 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 Me ha salido mal Me ha salido mal Vale 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 Tuya No Pero Tío Cómo Cómo pasas el balón Tío Pero Sí Pero Pero Sí Eso le pasó a nosotros No lo ha pasado bien Especial la línea de ataque Bueno Julio Cuéntanos Cómo lo interpretas tú No Cuenta Cuenta Sí Por supuesto Para que los compañeros Puedan hacer de las suyas Vale Pase largo No Pero Tío Eso 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 Que Eso Eso Que 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 Eso Que Tenía que haber sido más fuerte Eh Eso No 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 ha volado No ha volado No ha volado Vale Se hacen cortitas Eh Se hacen cortitos Porque está 5 minutos Gran trabajo De equipo Que no ha permitido Al rival La posición Del balón Ni siquiera Girar ocasiones Claras De gol Ninguno De los dos Equipos Ha marcado 0-0 A ver Si nos divertimos Más en la segunda A ver Que pasa Se da paso A los siguientes 45 minutos Me gusta La gana Del amistoso No sé Por ahora Solo por ahora Seguimos en A los chicos Seguimos en Marca Uy Parece ser que Es que me está encantando Y te digo una cosa Se lo va a llevar El que lo consiga Mantener más tiempo Bueno Si le está encantando Eso quiere decir Que lo estoy haciendo bien ¿No? En fin Venga No Pero No Es que no quiero Entrar de manera guarra Porque entonces Me voy a hacer una falta Sin querer Vale Perfecto Vale ¿Qué? No tío No Eso no es verdad Ah pues sí Sí que es verdad Pero Joder Venga Vale Fuera de juego Va Venga No 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 Para mí no lo era O sea Cuando le ha pasado el balón Sí Pero cuando le ha tocado Ya no estaba fuera de juego Pero a lo mejor me estoy equivocando No hay Fuera de juego Es así Claro Que habilidad Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Vale Vale Vamos Bueno Aguanta 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 con el balón A ver qué le va a hacer con él Vale Vale Joder De verdad Eso es tan malo Vaya tela Vamos Otra vez Menos mal Al final Menos mal Menos mal Que ha entrado O sea Yo lo vi afuera Lo digo así Bien 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 Vamos a omitir esto Vale Omitimos también esto Venga Vamos a ver El partido Prosigue con el 1-0 Bueno El 1-0 Sube al marcador Pero ojo Ojo Que queda tiempo de sobra No No A ver Voy a hacer una entrada guarra Bueno Vuelca el juego A la banda derecha Dentro de Aquí no Aquí no lo hago Porque no me fío Aquí no lo hago Porque no Me fío En serio Me ha quitado la pelota Hola Está pagando las bolas No 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 Tío No El pase Iba para el número 6 No No era para él No era para él Tío Tío Vale Vale Le ha tocado Pero sin embargo No llega Da igual Da igual ¿En serio? No Ojo Qué No Quería cambiar el jugador No No Quería cambiar el jugador Quería cambiar el otro jugador El que estaba en el punto El que estaba en el punto Bueno Vaya show Mejores jugadas Y terminamos por hoy Muchas gracias Julio Maldonado Maldini Por estar hoy con nosotros No, en serio, gracias a ti Es un placer estar aquí Gracias a ti Y a vosotros En fin, vale No, no, revancha de qué Quita, 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 revancha no, por favor Revancha no Que me revientan Pues si queréis el próximo día Podríamos hacer esto Competir contra Bueno, no hace falta competir, sino un amistoso Y sería Cooperativo tampoco Sería un versus, no, más bien A ver, versus puede ser Ya, a ver si yo quiero Vale Bueno, sería cuestión de mirarlo, ¿vale? De jugar contra otro jugador Por aquí también podríamos Compite contra Vale, mirar Torneo en línea También podríamos echar uno Estaría descalificado en la primera ronda Pero se puede probar, ¿no? Lo que os gusta a vosotros Miradme, sí, oye Qué feliz que está En fin Hasta aquí Gameplay de hoy Espero que os haya gustado A medida de lo posible Aunque haya manqueado Si es así, ya sabéis Como siempre os digo, ¿no? Si os ha gustado Puedes dejar un like Compartirlo Si no es de suscritos Os podéis suscribir Para estar dando mi contenido Y así también apoyarme Y nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Un saludo Jack Quers